Estuvimos, bueno, desde el 20 de enero, han comenzado nuevamente. En este momento hay cinco cooperativas de Argentina que trabajan en esa función, están trabajando en el polideportivo. También el Ministerio de Obras Públicas ha destinado un grupo de personas ya idóneos en distintas profesiones, oficios, porque necesitábamos plomería, necesitábamos muchísimas cosas para trabajar. Se ha dividido en tres grandes sectores. Un sector está encargado de todo lo que tiene que ver con la parquización. Más o menos son 200 personas que están trabajando. Un sector está arreglando todo lo que tiene que ver el interior del polideportivo. En este momento está con el tema cañería, electricidad, cambiando cosas que quizás no se vean a la vista, pero que son importantes. De allí adentro del polideportivo continúa con el pintado de todas las aulas, porque en abril comienzan las clases del Instituto Superior. El arreglo de los baños, hay algunos baños que ya están completos, pero faltan otros cuatro que están trabajando en eso. Y hay otro sector que está empezando a trabajar en todo lo que es el fondo, donde se están haciendo todos esos playones que estaban tirados, abandonados, ahora ya van a ser una cancha de tenis y dos playones deportivos para poder finalizarlo. A su vez se está pintando, se está lijando. Es un proceso lento porque es mucho, es grande, pero por suerte estamos trabajando así que se está trabajando muy bien en eso. ¿El recurso que hoy te va a estar destinado a los que hay en la estructura en cuanto a deportivos? Sí, absolutamente. Es más, incluso hoy tenemos reunión con el Ministro de Obras Públicas, hay un programa que lanza, que el Ministerio de Obras Públicas se deja a nivel en los clubes y en los polideportivos. Los polideportivos ya, en las nueve, en las mil, en el sur y en el polideportivo capital, en total hay nueve ya cooperativas trabajando. No, perdón, doce cooperativas trabajando ya, donde cada cooperativa tiene un monto destinado en materiales, en obras, la Argentina trabaja para el club, en el cual tres ya están activas y funcionando, tres polideportivos, ¿no? Son más cooperativas, pero tres polideportivos, y en los otros dos, si Dios quiere, comienzan a hacer. Bien, ¿con respecto a los daños en el estadio, tiene una nueva relación? Sí, no pasa solamente por el tema de los daños en el estadio. Lo que ha sucedido el viernes creo que va más allá de los daños en el estadio. Creo que es un relevamiento profundo a ver qué está pasando, porque nosotros mismos pensamos y decimos, ¿no? Quizás esa misma gente que ha tirado las butacas son después las que te dicen qué mal que está en el estadio. Entonces tenemos que poner un poquito todo en nuestra parte. Y algo que venimos diciendo, lo que pasa es que ahora está finalizando el campeonato, pero sí hay una clara disposición que a partir de la finalización de este campeonato para usar el estadio cada club va a tener que abonar cada institución que quiera usar el estadio para poder ayudar con el mantenimiento, porque el Estado en este momento está prestando el estadio. Y no solo eso, sino que también personal y distintas cosas que son un gasto y que son un aporte a los clubes. Pero evidentemente, si después el club no se hace responsable, los clubes, y no hablo de este hecho solamente, podemos venir hacia atrás, entonces ya no podemos, sino porque cada inversión que hacemos se rompe al partido siguiente. Entonces, cada vez que nosotros demos el club, se va a firmar un contrato donde se va a entregar de tal manera y de la misma forma. Y si no, se va a tener que hacer responsable. Nosotros tenemos la mejor intención de colaborar con las instituciones, con nuestros clubes, pero también hay que orar por parte de todos. ¿Me pueden decir que son los hinchas? Sí, puede ser. Pero bueno, cada institución ahí tendrá que ver cuál es el mecanismo. Trabajar en conjunto, ¿no? Y esto no va a ser de un día para el otro. Por eso estoy hablando para el torneo que viene. En este caso, de acuerdo a cómo están las situaciones ahora, bueno, ojalá que pase más de un equipo. Está complicada la situación en algunos con el descenso. Bueno, San Lorenzo ya está clasificado. Unir una conquista que ver qué pasa con los resultados. Pero más allá de eso, todo evento que se haga debe tener un cuidado para que esto no se siga deteriorando, porque nos cuesta mucho. Hay errores y falencias de construcción, hay hundimiento en muchos lugares, hay una demanda y un proceso que fiscalía está haciendo hacia la empresa constructora porque está en garantía. Y quizás uno entra al estadio y ve que la cierran la puerta. Y dice, uy, qué más, que está el mantenimiento. No es así, sino que está cediendo. No las tribunas, no se corre el riesgo de ver a un espectáculo, pero sí ciertos detalles de que estas cosas hacen. Nosotros hemos hecho una compra de butacas y en el momento me imagino que termine el campeonato de la Tintino B. La vamos a colocar, vamos a mejorar la infraestructura, pero bueno, hay cosas que tiene que hacer la empresa porque está en garantía. Comparación. Gracias.